Que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, besándome otra vez Que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, besándome otra vez Cuando tú me besas, te siente en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si no te esperas, yo me despierto Es el tipo de sueño, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, besándome otra vez Sabes, besándome otra vez Besándome otra vez ¡Ay! 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 ¡Qué lo sé! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fasi! ¡Giwana! ¡Ay! ¡Grabiando! ¡Grabiando! ¡Ahono! ¡Ahono! ¡Ay! ¡Ay! ¡Let's go, girls! ¡Grabiando! ¡Grabiando! Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Te voy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tu pareces diman y yo soy quien me da ¡Woo! ¡Let's go, girls! Solo comenzando se hace en el sol Oh, yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Estoy que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero destacar tu vuelo despacito Deja que te diga tus ojos al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Irma en la pared desde tu laberinto Hacer de tu cuerpo tu rumanos grito ¡Súper, sube, sube! Quiero prepararte pero quiero seguirme Que le enseñes a mi boca ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!